Atentamente solicito que le repongan el tiempo al diputado Cayetano García, que vuelva nuevamente a los cinco minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente Sauri. En el centro del debate nacional, en el punto estratégico que desde hace cuatro décadas la oligarquía, el viejo régimen, o lo que es lo mismo, los corruptos gobiernos neoliberales utilizaron para devorarse al país. Sí, este Congreso de la Unión, y en particular esta Cámara de Diputados, que fue utilizada para legalizar los atracos, y ahora con la dignificación de la función legislativa, no sólo recuperamos soberanía energética, sino también fortalecemos la división de poderes. Diputadas y diputados, la litis legislativa es natural y más que evidente. Es un asunto meridianamente claro. Mientras el PRIAM privatizó, nosotros reivindicamos la soberanía energética. Mientras el PRIAM viene aquí a darnos los recados de Iberdrola, nosotros asumimos una posición histórica a favor de la nación y para bien del pueblo de México. Mientras el PRIAM, a todas luces, nos muestra que existen como PRIAM, aunque en realidad son un comité al servicio de una auténtica mafia del poder, nosotros esgrimimos aquí sus ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la razón, la soberanía y la justicia social. Mientras el PRIAM muestra que durante esta legislatura, ni siquiera pudieron dibujar una razonable oposición, se exhiben como mandaderos de sus jefes. Nosotros dejamos claros que más allá de jefes, tenemos un amo máximo, el soberano pueblo de México. Queda claramente definido el centro de este debate. Deberían avergonzarse ustedes. Ustedes no son representantes populares. Históricamente, han sido solo mayorías mecánicas para la oligarquía de la que tanto defienden. Solo son números e instrumentos para insanos propósitos. ¿O creen que ya se nos olvidó el Pacto por México? Que en realidad, fue un pacto contra México. En asuntos de privatizaciones, se especializaron, sobre todo en materia energética. Aprobaron la reforma hacendaria con el PRI y el PRD. Y la energética entre el PRI y el PRIAM. Sí, el PRIAM. ¿Se dan cuenta? Ustedes son genuinos consignatarios de quienes todavía se creen amos y señores de México. Por eso, como lo viejo no acaba de morir y lo nuevo van haciendo poco a poco, en los hechos no debaten, solo defienden intereses. ¡Qué vergüenza! Solo echan culpas, no tienen proyecto, solo critican, carecen de ruta de nación, nunca la tuvieron, solo votan en contra, pero nosotros los vamos a derrotar. No porque somos mayoría, sino porque tenemos la razón, no solo nuestra como grupo parlamentario, sino de todos los que representamos. Y hipócritamente esconden en un discurso de las energías limpias, bajo una aparente devoción por el medio ambiente, la defensa de quienes se les acabó, el negocio. Y citan aquí, a Petacalco, mejor ni hablen, ustedes son los principales responsables de lo que padecen mis paisanos guerrerenses en Petacalco por la termoeléctrica. Cuando les conviene, invocan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hasta se olvidan que son legisladores. ¿Qué no las leyes las hacemos nosotros? ¿Cómo extrañan el manejo de tribunales para asegurar los manotazos del poder, sin importar lo que le pase al pueblo de México? Quienes señalan a esta iniciativa como un retroceso, los hombres de negocio que ocuparon al poder político para llevar a cabo las privatizaciones y los saqueos a la Nación, solo tienen la sin razón. Es cuanto, Presidenta, como me corresponde a mi derecho de presentar reservas durante la discusión de dictámenes en el Pleno, si me permite, Presidente Sauri, retiro mi reserva, aunque a algunos no les guste, pero es mi derecho. Para todos los efectos legales conducentes, nos vemos aquí en la siguiente reserva. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Diputado Cayetano García.